El Banco Popular y de Desarrollo Comunal pone a la venta cerca de 70 propiedades en todo el país, incluida la región sur, con grandes descuentos, desde el pasado miércoles 13 y hasta el próximo martes 26 de octubre, como parte de la última edición del año de su feria virtual de venta de propiedades. Todos los detalles de esta feria están disponibles a través de la aplicación móvil BP Venta de Bienes y permitirá a las familias, empresas y organizaciones la gran oportunidad de encontrar la propiedad que tanto han buscado. En esta ocasión, el banco permite a los clientes encontrar ofertas que van desde el 15% y hasta un 65% de descuento sobre el valor de avalúo. Además, en el marco de la última feria virtual del año, se aplicará un 5% de descuento adicional. Las personas interesadas en participar de la feria únicamente deben descargar la aplicación BP Venta de Bienes o realizar sus consultas por medio del WhatsApp 8502-2020. Ahí podrán conocer todas las opciones disponibles en el país y los detalles de cada una de las propiedades. Además, podrán hacer consultas al ejecutivo de la zona que le interesa y coordinar los trámites para que sea suyo el inmueble que tanto desea. La oferta del BP está compuesta de casas, lotes, fincas, locales comerciales en condiciones de remate. Los inmuebles se encuentran disponibles en todo el país, especialmente en zonas rurales. Es muy importante tomar en cuenta que los inmuebles disponibles pueden adquirirse de contado o mediante financiamiento. Durante la feria se aplicará la modalidad de venta directa, es decir, la primera persona que oferta se adjudica la propiedad. Los interesados pueden aprovechar las excelentes condiciones de financiamiento para compra de las propiedades. Entre las que destacan, cubre hasta el 100% del valor de avalúo, una de las mejores tasas de interés del mercado. No se cobran comisiones. Se ofrece realizar el traspaso con abogados de la institución, plazos de hasta 360 meses. También se financian las mejoras o ampliaciones que requiera el inmueble en las mismas condiciones. Las condiciones de la Feria Virtual de Venta de Propiedades del Banco Popular estarán disponibles hasta el martes 26 de octubre a través de la aplicación móvil BP Venta de Bienes.